Puesto en contacto con nosotros, con el nadie, una empresa, creo que es, perdonad que no concrete, pero ya sabéis que es marca de la casa, creo que es Vasca, Vasca es. Creo que es Vasca, creo que Vasca es. Una empresa Vasca es. Vasca la empresa es. Vale, sí, eh. El mensaje ha llegado a. Ha llegado a. Bueno, si empezamos a hablar en euskera, yo... La cosa es que nos dice, oye, broma buena es, pero incusta también, porque nosotros en empresa... Joder, pero son Vasca, son Vasca no Yoda, eh. Sí, sí. Le quito hasta los artículos. Nosotros, en empresa fabricamos, no, es una empresa que además dice que, joder, se la curran. Joder, es que estaba a punto de ser tarzán ya. Ya, ya. Fabricar toallitas. Ahora mismo, ururu, uni, uni. Toallita, culo, tengo yo, para ti. Tongui, colongo. Sí. Dice, no, frivolizasteis sobre eso, que muy bien, a topes, amante para vosotros, los clásicos, pero que sepáis que hay una gente que nos lo curramos para estar en la normativa europea donde queda muy claro que una cosa es la toallita de bebé típica, que esa es la que provoca monstruos, genera monstruos como la razón. Sí. No el periódico, eh, sino... Me he liado, me he liado. No, no, no. Espérate, que me he liado. No, no. Vamos, sí. Sí, hombre, a todos vais a comprar el país. Vamos a reír los progres. Sí. ¿Qué dice...? Bueno, no te lo digo yo. Él dice, eh. Él manda audio. Audio manda. Por favor, para, para. El propio aludido manda audio. Hemos decidido... Decidido hemos... Puedo parar, parar. No puedo parar, Berto. Parar no puedo.